Las estaciones para evitar contratiempos en el este cierre de estaciones se realizará de manera escalonada por un día cada una para cambiar los equipos de peaje actuales por equipamiento nuevo con el objetivo de tener un sistema de peaje seguro, confiable, más moderno y con las mejores condiciones de seguridad. Aviso importante advertencia el 23 de agosto permanecerán cerradas por 24 horas las estaciones Parque Hundido T Insurgentes y Cuerpo Sur de Félix Cuevas de L1 por cambio del sistema de peaje, dorso de mano con índice a la derecha, tono de piel claro medio toma previsiones en tu viaje, reloj despertador autobús ZNR. Música Música Música